Bueno, con los pasos fronterizos ustedes ya habrán escuchado que está vigente el decreto 274 del 2020 que emitió el Presidente de la Nación, por el cual el Presidente de la Nación dispuso que ningún extranjero puede ingresar a las fronteras, excepto que sea, bueno, obviamente ciudadano argentino o que sea un extranjero con radicación permanente en la República Argentina. Y también, obviamente, por la situación particular de Santa Cruz y Tierra del Fuego, está en vigencia la disposición 1709 del 2020 emitido por la Directora Nacional de Inmigraciones, por lo cual se permite el ingreso para tránsitos internos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, de Tierra del Fuego a Argentina, cruzando San Sebastián e integración austral. Para eso, igual, el personal migratorio, apenas viene la persona a integración austral o cuando va a San Sebastián, se hace la verificación por el sistema de cuánto tiempo pasó entre que salió de San Sebastián e ingresó a integración austral o viceversa. Por ejemplo, si hay una persona que salió el 15 de San Sebastián y llegó el 16 acá, quiere decir que no estuvo en un tránsito interno, sino que evidentemente estuvo en Chile, que es zona de riesgo, así que, bueno, en ese caso se procede, si es argentino, a ponerlo en cuarentena. Obviamente, en su domicilio, se está acá en Río Gallegos, en los lugares que han dispuesto las autoridades provinciales y municipales. Y si es extranjero, bueno, proceder como acabo de decir, aislarlo en algún hotel que está recibiendo o en la gimnasia en todo caso y no salen sin verificación de asintomaticidad y de acreditar que están efectivamente saliendo del país mediante la exhibición del ticket de transporte. Bueno, en este momento, si salir del país, se puede, pero obviamente hay que tener en cuenta que no es recomendable salir del país en este momento, salvo extrema necesidad. Lo están diciendo las autoridades sanitarias en todo el país y es justamente así. Porque, por ejemplo, una persona que a veces es muy común, sobre todo en la zona de la cuenca carbonífera, si llegás a ir a Chile a comprar algo y querés volver, vas a quedar aislado. Vas a quedar en cuarentena, vas a tener que estar así o así ahí. No hay otra manera. Eso es para tener en cuenta y también para que se tenga en cuenta la gente, sobre todo, que está acostumbrada a hacer esos tránsitos. Va a quedar aislada. De hecho, justamente estamos coordinando con el comité que creó la provincia para extremar las medidas médicas de los pasos fronterizos. Por lo que estoy notando, la gente a la que abordamos entiende la situación mundial que está pasando. Un francés, un italiano, un español, conocen lo que está pasando. Un chino ni hablar. O sea, muchos de hecho nos sorprendió para bien que habían procedido a autoaislarse en muchos hoteles. Que eso la verdad que nos ayudó muchísimo. La responsabilidad también de los hoteleros, que han sido muy responsables y han colaborado permanentemente y seguimos en contacto permanente. Ellos tienen la instrucción de que en caso de que verifiquen una novedad, algún extranjero nuevo que ingresa, nos informan a nosotros y nosotros procedemos a realizar el control en cuestión que acabo de explicar. Tengo que destacar especialmente que este operativo lo estamos realizando en conjunto con las autoridades de la provincia de Santa Cruz, en el sentido del Ministerio de Seguridad y específicamente, si bien Policía también colaboró y sigue colaborando, específicamente Protección Civil de la provincia, nos ha brindado una gran capacidad operativa que nos ayudó muchísimo y que hizo posible que respondamos rápido a esta contingencia y que tengamos los resultados que son bastante satisfactorios en cuanto a la capacidad operativa que tiene el organismo. También desde ya venimos trabajando con los municipios, han colaborado muchísimo y se han puesto a disposición tanto Río Gallegos, como Calafate, como Chaltén y como Río Turro también, estamos en comunicación permanente y básicamente eso es lo que estamos desarrollando. Hay que manejarse con responsabilidad, que se están tomando desde el Estado Nacional, Provincial y Municipal, todas las medidas a fines de parar o bajar el impacto de esta pandemia y solamente eso, que actuemos con responsabilidad, que hagamos caso a las cuestiones que plantea la autoridad sanitaria y que estemos a la altura de las circunstancias para lograr seguir como estamos hoy por hoy, esto es en Santa Cruz, con un solo caso confirmado.